Es viernes 7 de julio de 2017 y son las 12 del día. Vamos a este avance informativo. La Junta Local del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ya mantienen reuniones para definir los lineamientos de organización previo a que inicie los trabajos del proceso electoral ordinario 2017-2018. Al participar en días pasados en el evento Conéctate al Turismo en la Ciudad de México, el secretario de Turismo del Estado, Roberto Núñez Baleón, dio a conocer que en el encuentro se lograron acuerdos en beneficio de proveedores, prestadores de servicios y zonas rurales de Tlaxcala. Como parte de las acciones para legislar el matrimonio igualitario, los integrantes de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado presentarán iniciativas para reformar el Código Familiar. A un año de integrarse a la organización Toros de Básquetbol, la Academia de Zacatelco mantiene la exigencia en cada uno de sus entrenamientos para llevar a sus integrantes a participar en torneos de nivel. Otro de los planes es darle herramientas para que en lo individual llame la atención de las instituciones educativas de la entidad y foráneas para que obtengan alguna beca. Actualmente la academia que trabaja en el exauditorio atiende a 18 muchachos, el equipo juvenil 2000-2001, la categoría mayor, así como un plantel infantil. La secretaria de Medio Ambiente Local, Tania Müller García, aseguró que el gobierno capitalino analiza el imponer sanciones a los ciudadanos que incumplan con la separación correcta de la basura a partir de este 8 de julio, cuando entre en vigor la norma 024. El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, anunció que en las próximas horas se concretará la extradición del exgobernador veracruzano Javier Duarte a México. Gracias por habernos acompañado, lo esperamos a las 14 horas en vivo desde Santana Chautempan. Gracias.